Y empezamos este lunes con cielo parcialmente nublado en toda la provincia, pero como les decía, tenemos presión baja en toda la región, por lo cual van a ir empeorando las condiciones del tiempo, aumenta la nubosidad y vamos a tener probabilidad de chaparrones para toda la provincia. Una jornada bastante inestable desde media mañana, ya cerca del mediodía, esto para todo Misiones. Vamos a recorrer un poco nuestra provincia para ver sobre todo las máximas, porque cambian en relación a lo que fue la semana pasada, llegamos a tener temperaturas de 36 grados y por suerte, por lo menos hoy ya no van a ser tan elevadas las máximas en horas de la tarde. La zona norte, como les decía, desde media mañana a mediodía, aumenta la probabilidad de chaparrones y las máximas para esta franja de la provincia de 28 grados con una sensación térmica que podría llegar a los 30 grados por la tarde. Siempre va a estar un poco más arriba de la temperatura porque también aumentó la humedad y eso hace que el ambiente se sienta más pesado y aumente la sensación térmica. La zona centro también comienza la mañana con cielo parcialmente nublado, pero con el correr de las horas aumenta la nubosidad y también aumenta la probabilidad de los chaparrones. La máxima para la zona centro, un grado más abajo, 27 grados para esta tarde. Nos vamos a la zona sur por último, donde también lo mismo, comenzamos la mañana con cielo parcialmente nublado, con el correr de las horas aumenta la nubosidad, 28 grados de máxima, una sensación térmica de 29 de máxima para esta tarde, inestable también desde media mañana. Esto para toda la provincia. Así que por las dudas hoy a prepararnos y salir con paraguas, lo que sí guardamos también los abrigos porque vuelve a hacer calor. No tanto como los últimos días, pero máximas de 28 grados para toda la provincia.